Estamos organizando nosotros para el 21 una gran marcha con las organizaciones sociales, los sectores sociales, para poder protestar ante las instancias de las instituciones correspondientes respecto a la recuperación de nuestro derecho, la salida al mar. Hemos visto que hay retardación en el caso, hemos visto que no hay respuesta favorable para los bolivianos cuando Chile diplomáticamente ya debería sentarse a poder dialogar y dar una salida soberana y pacífica a los bolivianos a la salida al mar. Es un derecho que está en la constitución política del Estado, donde todos los bolivianos el día 23 de marzo tenemos que pronunciarse acá a nivel departamental y nacional para que los chilenos puedan tomar conciencia y puedan una vez poder devolvernos lo que es nuestro mar. Don Lucio, ¿se confía en el equipo de juristas que estará representando a Bolivia en tal año? Bueno, en realidad ellos están poniendo todo de su parte, pero también vemos que Chile prácticamente se cierra en el tema del diálogo, en el tema de poder ver la forma de cómo se podría negociar o tener una salida soberana al mar. Entonces, confiamos en los juristas, pero también Chile prácticamente no abre las puertas a un diálogo y esperemos que después del 23 de marzo pueda Chile reflexionar, recapacitar y poder, digamos, entrar a un diálogo diplomático donde nosotros, como bolivianos, nos los devuelva el mar que por derecho nos corresponde.